Muy buenas a todos, bienvenidos al canal del DualGerai y estamos en el capítulo 4 de Pokémon SoulSilver. Bueno, primero que todo me gustaría pedir disculpas por el capítulo anterior porque el sonido me troleó. El vídeo en sí estaba bien, pero cuando lo fui a editar no me cogía el sonido del juego y no sé por qué. Espero que para este episodio ya esté completamente solucionado. Y bueno, estaréis preguntando qué habré dicho mientras tanto. Pues básicamente, atrapar un Marry y ponerle Jorge. Ya que me dijo que quería que lo pusiera en el equipo. Y estuve mirando por todos los comentarios y nadie en SoulSilver me pidió ser Marry. En cambio en Colosseum me los habéis pedido unos cuantos que ya le cambiara el mote. Pero bueno, aquí está el Marry, pensé. Y ahora íbamos a averiguar qué le había pasado al Team Rocket. Por supuesto, ya tenemos la primera medalla, como sabéis. Así que voy a poner a... Bueno, no. Voy a poner al Marry primero que está en nivel bajo y así que vamos allá. Antes cogemos esto. Ok, un Vonguri blanco. ¿Quién eres? ¿Lira dice? ¿Vienes a que te fabrique Pokeballs? Lo siento, pero deberás esperar. ¿Conoces al Team Rocket? Si no, no importa. Ya te contaré quiénes son. Se trata de una malvada banda que usa Pokémon para el trabajo sucio. Se supone que se disolvieron hace tres años. Pero están en el pozo cortando corlas de Slowpoke para venderlas. Qué cruel. Así que voy a ir allí a darles una lección. Resistir, Slowpoke. César os ayudará. ¿Pero dónde vas, Carcamal? A ver qué nos dice la Cris. El abuelo se fue. Estoy tan solo. Normal. Es para llamar a asuntos sociales, chica. Parece que ya el Rocket que estaba aquí no está. Vamos, Maui. Maui con Marry. Uy. Pozo Slowpoke. Hmm. Hola, Lira. El guardia de arriba y yo en cuanto le grité. Pero entonces me caí al pozo. Al caer me golpeé en la espalda y ahora no puedo moverme. Si estuviera bien, mis Pokémon los habrían machacado. Vaya, así no puedo hacer nada. Lira, demuéstrales de lo que es capaz un entrenador Pokémon. ¡Claro! Esa es la excusa para decir que no puedes ir a por ellos. Pero nada, ya estoy acostumbrado. ¡Chan, chan, chan! ¡Maldición! Estaba de guardia arriba cuando un viejo Memo me gritó. Me asusté tanto que me caí aquí abajo. Pero mira, creo que voy a desahogarme y ir a luchando contra ti. ¡Talala, tán! El Team Rocket da fecha de nuevo. Team Rocket soldado. Debería ser soldado el Team Rocket. Pero en fin, un Rattata 9. Pues vale. ¡Epa! ¿Dónde te crees que vas? Que no puedes tú contra un Rattata 9. Por eso esto va a ser trabajo de equipo. Aparte que no tiene impacto en uno. Y hasta entonces... ¡Ajá! Te he engañado, Rattata. ¡Pero es verdad que los ataques de tipo fantasma no afectarán a los de normal! Yeray es idiota. Esto lo he hecho para dormir al Rattata y a ver si puedo contra él. Sé que es una estrategia un poco tonta. Sí, un poco tonta. Pero el Rattata es más tonto que yo. Sígueme bajando la defensa que vas bien. Ahora caerá en Marry, pero no me preocuparé. ¡Uy! Nada, vamos ahí ya a la saco. Vamos, Albertú. No quería mandarte tan pronto, pero en fin. Aparte que te queda poco para evolucionar. Vale, Frank, si bien no es Rattata. Eh, pues no. ¡Uy! Ah, de mal Rattata. Dan poquísimo. ¡Ah! Hoy no es mi día. Pues no, chaval. Cuando no es tu día, no es tu día. Bueno. Pobre mawe. Dejame averiguar, un tubat. ¡Un slowpok! No me lo creo ni yo. No sé qué ataques tiene. Pero supongo que tendrá placas. Vale, empezamos bien coruñido. A ver, se supone que es slowpok es de tipo agua. Así que el huetazo debería afectarle. Qué inteligente. Ah, es verdad que da de tipo psíquico agua. Ah, paralitado. Ah, paralitado. Y yo ta. Vamos. Va, ya le podías haber metido el crítico. Pues porque ahora me durmió. No sé para qué te vas a subir el ataque si no solo tienes flacaje. Adiós. Y ahora metes el crítico. A buenas horas. A buenas horas. Vale. Vamos a poner... Que en el siguiente gimnasio me hará falta. ¿Y aquí qué tenemos? ¡Súper poción! ¡No más colas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero qué dices? ¿Que ignoremos la joven... ...el último protón? Pues si tanto deseas que paremos, intenta vencernos a todos. Ay, de verdad. ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo pueden llamar a un tío protón? ¡Súper! ¡Qué pena que Marip no tenga impacto en él! ¡Adiós, Subac! ¡Ecans! O lo que es lo mismo. Serpiente al revés. No se esforzaron mucho. Ponenle el nombre. Intimidación. Pues vale. ¡Uy! Repetición. ¡Ja! Me ha dicho picotazo venenoso y no me ha envenenado. ¡Toma, crítico! Este pillo ha salido muy bueno, ¿eh? ¡Adiós! ¡Maldición! Sí, eso es lo que me dicen siempre. Por aquí... Parece que no hay nada, pero creo que en esa roca... ¡Sí! Lo sabía. Dejad de cortar las colas de los Slowpock o vencer te arruinaría la reputación del Team Rocket. Por dios, desde que Jace y James están en el Team Rocket, me río más de vosotros con otra cosa. ¡Otro Rattata! ¿Qué pasa? ¿Solo tenéis Rattata, Ekans, Subac y Coffins? Sí, mira que en el capítulo anterior meté dos críticos con ataque rápido. Cuando creo que él lo que nunca metía crítico era rapidez o pinta, movimientos que nunca falle. Yo también. Solo se me ocurra a mí. ¡Oh! Ha fallado otro Supersónico. ¡Qué pena! Y PJ sube a 16. Enviará a Subac. Pues lo voy a enviar a un Alberto. Y no os preocupéis, los Pokémon que no suban en estos capítulos mucho de nivel los subirán entre episodio y episodio. ¡Oh! ¡Tres Supersónicos seguidos fallados! Sin palabras, muy fuerte. Sí, sí. Sin palabras. Mucha potra que he tenido. Una carta. Liraré la carta. Según y cuidad de la casa donde están el abuelo y el slowpot. ¿Te quiere, papá? Supongo que este será cierto slowpot. Un slowpot, pero sin cola. Capado. Bueno, aquí tenemos al señor Proton. Vamos a poner al. Vaya cara de cabreado tinea. ¿Qué quieres? Tengo fama de ser el miembro más retorcido del Team Rocket. Deja de entrometerte en nuestros asuntos. Sí, y claro. Y por eso estás aquí cortando colas de slowpot, ¿no? Porque eres el más retorcido. Ejecutivo Proton. ¿Te vas a averiguar un Zuba y un Coffin? Oh, chupavidas. Qué raro. Un Zuba que no hace Supersónico. La cena. Alberto suba al 16. Coffin. Al 12. Sí, sí, en todas las ciudades. Sí, claro. Lo malo es que el engüetazo no quite mucho. Si tuviera algún ataque de tipo psíquico, yo hubiera acabado con él. Este es el combate de la paciencia. No, no lo voy a retrasar más. No os preocupéis. Yo quiero que Frankie coja algo de experiencia. Polus, tío. Mira que lo sabía. Y payas gas venenoso. ¿Qué? Sí, va en serio, Proton. En fin, chaval. Adiós, Coffin. Estoy subiendo el 10. A ver si aprende algo. Nada, ¿para qué? Uf, es increíble de lo que son capaces estos renacuajos. ¿Renacuajos? ¿A quién llamas tú renacuajos? Sí, el tinro que se desolvó hace de tres años. Pero seguimos con nuestras actividades en las sombras. Un insecto como tú jamás podrá ser un estorbo para nosotros. Ya verás lo malos que somos. ¡Guau! Sí, sí, ya veo. El tinro que despega de nuevo. Muy bien, lira. El tinro que da huido. Ya estoy mejor de la espalda. Ahora salgamos de aquí. ¡Guau! Has hecho un trabajo formidable, lira. Como ya te he dicho antes, un chico llamado Rojo derrotó al tinro que hace tres años. ¿Un comunista? Pero ahora han vuelto a escena y tengo el presentimiento de que algo malo va a suceder. En cualquier caso, lira, me has impresionado. Será un placer fabricar Pokémon para ti. No me puedo... De momento puedes quedarte esta que tengo aquí. Rápido. Tienes un Bunguri y vale, te haré una Pokéball. Sí que tengo, pero... La ventaja de esta edición, por lo que recuerdo, era que sí. Que podía dejar más de uno. O sea, más de uno de una clase. Tardé algún día en fabricar una Pokéball. Voy mañana por ella. Ya sé, ¿quieres el número de teléfono del abuelo? ¡Sí! ¡Qué bien! Ya tengo el número de teléfono. Así que lo quise. Pues ala. Una vez pasado esto, nos dirigimos al gimnasio. Solo he dicho esto porque el gimnasio estaba cerrado. O sea, la entrada la tenía bloqueada uno del Team Rocket. Si no, no hubiera ayudado a nadie. Pensé que Alberto evolucionaba al 16, pero me equivoqué. Es al 18. Igual que Pille. Vamos a hablar con este. ¡Hola, valiente! Este gimnasio es un nido de insectos gigante construido por Anton. Aunque todavía es joven, ya es todo un experto de los Pokémon bichos. ¿No crees que te vendrán bien algunos consejos? Veamos, a los Pokémon de tipo bichos no les va el fuego. Y los ataques de tipo volador no son muy eficaces. Cosas que ya sabías. Y otra cosa, los tipos bichos. Si vas con Pokémon de tipo siniestro aquí, te funden. Vale, tengo claro que voy a luchar con todos los entrenadores. ¡Fail! Bichosos Spinaraks de juguete. Entonces, para ir a por esto, tengo que ir así. Vale. Hola, ¿qué haces? Te has manejado por la telaraña con la soltura de un Pokémon de tipo bicho. Veamos si sabes apreciar el resto de sus encantos. ¿Me estás llamando bicho? ¿Me estás llamando bicho? Suso, me estás llamando bicho, ¿eh? ¿Eh? Bichosos Caterpie. No, tengo claro que sí en este episodio evolucionan. ¡Adiós! ¡Bichosos Caterpie. ¡Bichosos Caterpie. ¡Bichosos Caterpie. Otro que también cae de un toque. me has demostrado lo fuerte que eres sí sí no me has durado ni tres turnos es importante siempre luchar con todos los entrenadores al menos en los gimnasios ya que te dan bastante experiencia y son fáciles es muy fácil que no se haya notado la cámara rápida y los pokémon de tipo de bicho evolucionan pronto y se hacen fuertes mucho antes lo sabías no sí pero la desventaja es que al evolucionar antes no aprenden mucho movimiento cazabichos tío ya empezamos con los vídeos de nivel 1 la cuna eso sí la experiencia gratis así se hace adiós y subió al 17 intento aprender remolino no puedo aprender más de cuatro movimientos remolino no me interesa en el fondo me vendría bien pero no que no aprender remolino si fuera ciclón si vidrio colador bicho un crítico el último y ahora si no caes vale dos adiós vidrio el más duro un poco más pero solo un poco una experiencia gratis no se trata solo de evolucionar ahora te das cuenta ahora te das cuenta chaval no se supone que si voy así no solo tenía dos plantas de estos interesantes con qué quieres desafiar al líder de gimnasio no lo meter aquí en sueños te gustan los retos imposibles pues combate conmigo me pregunto que eran dos niñas como entrenadoras de gimnasio a mi madre y está fijo que dijeron los creadores no vamos a poner las de relleno pues vamos a poner la espina que no me pido junio como por la tonta y me ha quitado el puño cometas para dejarle divas no dan apenas nada cuando son dos oh hemos ganado pero que dureza pero que ímpetu pero que derrota más humillante ah ya había una palanca ahí la tenía que haber accionado pero espérate primero acciono esta y así combato contra este ha salvado el ojo de Slowpoke wow, eres muy fuerte pero los pokémons que entreno también lo son ah, y si tus pokémons son tan fuertes ¿por qué no pides tú a salvar al ojo de Slowpoke? caza bichos kai aguas aguas, 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 aguas ui adiós para muy bien PJ te has guardado los críticos para el que interesa subí al 18 ah ta-tan anda PJ está evolucionando PJ enhorabuena tu PJ ha evolucionado PJ mira que bien voy a mirar las estatuas un segundo del PJ vale tornado que era especial o vale pues aprovecho ahora que tenemos a PJ en el equipo y voy a curar a los pokémons para el líder así que ahora vengo pues ya estamos aquí bueno y antes de que se me olvide que luego me decís ¿Yerai activa las animaciones? pues hecho bueno se supone que este tenía un metapod un scyther y un kakuna no me acuerdo pero espero que Pidgeotto pueda con todos ellos y si no ir a Albertu y si no para el scyther le tengo reservada la sorpresa de siempre así que vamos allá soy Antón soy invencible con los pokémons bichos mis estudios me van a convertir en una autoridad de los pokémons bichos ah que has estudiado en la universidad de bichos por ejemplo te enseñaré lo que he aprendido pues versus Antón que parece que más que echar un combate parece que nos va a casar con esa red shaitan oh y nos sacas el plato fuerte no me esperaba el plato fuerte tan pronto normal y ya es más rápido que yo con ataque rápido flipante uy bien ya he usado la valla tal y como tenía previsto voy a intentar leerle el ataque mmm poco energía eh ida y vuelta ya te vale aunque casi lo prefiero ya que así me lee el ataque bueno picotazo venenoso de verdad vale vale no me envenené mmm sé que el encueltazo no le quitaría mucho que raro un kakuna que nos haga fortaleza me impresiona es para me ando picotazo venenoso claro que sí colega hasta que me envenené tranquilo que mientras no sea tóxico no me preocupa adiós adiós ¡Otra vez ida y vuelta! ¡Cobarde! 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 ¡Hala! ¡Venga! ¡Adiós Metapod! ¡Manda al que te queda! Que ya lo de ida y vuelta no te va a colar. Solo me queda uno, pero los Pokémon del tipo de bicho nunca dan su brazo torcer. Lo que me preocupa es que con un poco de energía Aumenta la probabilidad de meter críticos Y eso no me gusta nada Aguanta un poco más Por favor, no metas críticos Uff, menos mal Creo que esto ya está hecho Debería quitarle ya el cuarto que le queda Eh, sí Bien Gran combate, Pidgeotto Pobre Al Ojalá los hubiera combatido mejor Eh, adiós Pues hasta aquí hemos llegado, parece Pues parece que sí, chaval Wow, increíble No hay Pokémon que se te resista Mi investigación aún no ha acabado Vale, tú ganas Toma esta medalla Y tenemos la segunda medalla Por parte de Antoine ¿Conoces las ventajas de la medalla colmena? Si la tienes los Pokémon de hasta nivel 30 Te obedecean Los Pokémon que sepan corte Podrán usarlo fuera de combate Mira, también te daré esto MT89 Ida y vuelta, ¿no? Ah, sí El Pokémon que utiliza este movimiento Puede atacar y acto seguido Cambiarse por otro Pokémon de tu equipo No es genial Es genial Pero no mucho Y bueno, creo que aquí lo vamos a dejar por hoy Así que espero que os haya gustado Gracias por ver el vídeo Visitar el canal Y hasta el próximo vídeo